A través de una conferencia de prensa encabezada por el titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, acompañado de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, dieron a conocer qué elementos de seguridad detuvieron a seis personas, entre ellos dos adolescentes provenientes de Durango de 15 y 16 años, señalados en su probable participación en el secuestro y homicidio de los siete jóvenes en Villanueva, además de dos sicarios abatidos en un enfrentamiento y dos personas secuestradas las cuales fueron liberadas. Asimismo, en la comunidad El Moral, en el municipio de Jerez, los dos menores fueron detenidos en un punto de revisión, en el cual se les fue incautado armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, siendo trasladados al Consejo Tutelar de Menores del Estado. Además, estos fueron reconocidos por testigos presenciales como parte de los que se llevaron a los jóvenes. Se espera que ellos mismos identifiquen al resto de los integrantes de esta célula delictiva. No desistiremos en la búsqueda de justicia para Jesús Manuel, Héctor Alejandro, Óscar Ernesto, Diego Gumaro, Sergio Jorge Alberto y sus familias, afirmó Murillo Ruiseco. Se aseguraron cinco armas largas, dos mil cuatrocientos veintisiete cartuchos, cincuenta y siete cargadores y además, debo de decirlo, se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados. El día de ayer, miércoles veintisiete, esta operación mal paso en su tercera fase, fue, se dio un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y hay dos agresores que perdieron la vida. Se aseguraron cinco armas largas, cincuenta y dos cargadores, catorce artefactos explosivos, explosivos improvisados, mil novecientos cincuenta cartuchos en un segundo evento, porque hubo un primer aseguramiento de cartuchos que todavía están en proceso de contabilizarse por la cantidad que son, dos fornituras, un radio de frecuencia y casquillos percutidos. De estos hechos, de esta línea de tiempo operativa, conoció la Fiscalía General de la República. Nosotros apoyamos con el procesamiento de algunos lugares y será competencia cuando nos deriven la investigación, si es que sucede, de la Fiscalía General de la República hacia la Fiscalía Local. Los detenidos. Por otro lado, tras un enfrentamiento entre agentes de seguridad y delincuentes en la comunidad de El Laurel, en el municipio de Genaro, Codina, lograron rescatar a dos personas, refiriendo estar relacionadas con el narcomenudeo y quienes dijeron haber estado con los siete jóvenes. Y como ya lo he comentado, refieren estar privados de la libertad por el tema de narcomenudeo, refieren ser parte del grupo Cártel Nueva Generación y que estaban acompañados de otros siete integrantes del Cártel de Nueva Generación, los cuales se dedican al cobrar narcomenudeo. Vuelvo a repetir, esta es información de los dos privados de la libertad que nos llevan al lugar exacto donde encontramos los cuerpos y en este caso rescatamos a la persona que se encontraba con vida. Aparicio Avendaño señaló que las acciones implementadas en Zacatecas no se ven en otros lugares, asegurando además que el caso no quedará impune. Esto es una muestra de la reacción que tienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno y vamos a seguir trabajando de esta manera, señaló.